Un shampoo, ¿ok?, que sale en nuestro catálogo, les cuesta 25 soles. Sin embargo, a ustedes por ser socios les cuesta 15 soles. ¿Están ganando o no están ganando dinero? Yo creo que sí, ¿no?, porque se están ahorrando justamente el saldo que no están pagando de más, el excedente. No están pagando eso. Y ahí hay un ahorro, ¿no es cierto? Eso es lo que les dice el FLEM. A partir del 25%, ustedes obtienen lo que es el descuento. Y además de eso, no tienen pedido mínimo ni monto obligado. Ustedes pueden pedirse la cantidad que desean y en el momento que quieran. O sea, no están supeditados a nada. Simplemente cuando ustedes deseen, pueden sacar cualquier producto que quieran. Ahora, la segunda forma es vender. Es vendiendo, donde pueden generar un ingreso rápido. ¿Cómo hacen esto? Lo que pasa es que ahora este mundo que se ha modernizado, se ha disparado justamente con lo que ya prácticamente estamos viviendo lo que es la era virtual. A partir de que ustedes están conectados, están con un dispositivo, ¿ok?, ustedes ya pueden manejar su propio negocio. ¿Cómo? Antes manejábamos de pronto de forma física los catálogos. Podrías llegar a este uno, dos, tres, diez clientes. Perfecto. Pero ahora puedes llegar a nivel nacional. No hay link. A nivel nacional. Si tienes algún familiar, amigo, que quieras hacer una venta, de pronto en Trujillo, en, no sé, en Bucalpa, en la selva, en la sierra, ustedes pueden llegar. ¿Y cómo les llega el producto? Simplemente se le pone la dirección. Tenemos una opción que puede llegar a su cliente. Puede llegar a su cliente. Y cómo te pagan, justamente están, puede parte por medio de lo que es el FCP, el YAPE. Hay muchas opciones que pueden, este, ustedes pueden tener para que puedan generar ese ingreso rápido. Pero increíblemente, Oriflame no se enfoca en lo que es la venta. No se enfoca en lo que es la venta. Simplemente te quiere pagar por algo que ya haces todos los días. Ya haces todos los días, pero sin embargo nadie te paga. ¿Qué es recomendar? O sea, decirles a tus amigos, pasen la voz a tu familia, a tus conocidos, que ellos mismos se saquen sus propios productos, que ellos mismos obtengan sus propios descuentos, ¿ok? Sus propios premios, sus propias promociones. Y por cada vez que ellos saquen un producto de la marca, de nuestra marca, simplemente a ustedes les van a pagar un dinero residual. ¿Suena genial o no? De eso se trata este negocio, chicos. Ahora, por eso les dicen, ¿no? Gana dinero con tu red junto a tu equipo. Ahorita les explico cómo. Por ejemplo, acá está Catalina, ¿ok? La compañía te dice, ¿no? Tú ya generas un ingreso mensual. Tú ya generas un gasto mensual, mejor dicho. Tú ya gastas shampoo, pasta dental, ya desde, de pronto, colonia, perfume, las chicas cosméticos, las mamitas, de pronto compramos nutrientes, nos cuidamos más nutrientes. Listo. Generamos un gasto que sí o sí, un presupuesto sí o sí que tenemos que gastar. ¿Qué pasa cuando se nos acaba la pasta dental? ¿Vamos a esperar una semana todavía para poder lavarnos los dientes? Yo creo que no, ¿verdad? ¿O vamos a esperar una semana para bañarnos? Yo creo que no, ¿verdad? Simplemente apenas se nos acaba un producto que usamos todos los días, vamos corriendo a la tienda, al súper, a la farmacia. Pero en vez, la compañía te dice, en vez que pagues otras marcas, comprarnos a nosotros, ¿no es cierto? Porque acá vas a obtener a partir del 25% y más. Pero sin embargo, si tú invitas a otra persona que también se saque su propio producto, que también obtenga el 25%, tenga los mismos beneficios que tú, tú vas a tener una ganancia. Entonces, a ti también te vamos a pagar. ¿Cómo así? La compañía te pone una condición. Solamente cuando haces el lado de lo que es el patrocinio, que es recomendar, te dice que tú tienes que hacerte 100 puntitos. ¿Cómo generas los 100 puntitos? Simplemente con tu consumo o si quieres con las 20. De pronto tú haces en tu consumo unos 50, depende de la cantidad familiar que tengas, 50 puntitos. Y puedes generar justamente el ingreso por medio de la venta, como te dije, la forma fácil que es ahora por medio virtual. Obteniendo solamente tu dispositivo, ya estás generando un ingreso, ¿no es cierto? Y ya haces tus 100 puntitos. Y tú invitas a otra persona que también de pronto se hagan los 100 puntitos. A la derecha hay una tabla de incentivo monetario, ¿ok? Son niveles. Cuando tú haces 100, amigo, y 100 tú, simplemente llegas al 200 puntos, que te ponen un nivel de 3%. Entonces, la compañía te empieza a hacer un descuento entre 10 a 35 soles. Muy aparte del 25% y otras promociones más que hay en el catálogo en ese momento, ¿ok? Ahora, supongamos que tú invitaste a más personitas. Invitaste a 5 personitas más. Los yo te invitaste a la gringa, al moreno, a la otra gringa, a la morocha y al chinito. Listo, le invitaste a 5 más. Supongamos que les encantaron los productos y cada uno de ellos comenzó a consumir y se hizo 100 puntitos cada uno. ¿Cuánto tenías que hacer tú para que poder generar un ingreso? La compañía te pueda pagar 100 puntitos. Entonces, tú sumas, ¿no? 100, 100, 300, 400, 500, 600, más el tuyo que era 100, 700 puntos. Te pone un nivel de 6%. Entonces, la compañía, cuando tú llegas al 6%, te paga un promedio entre 80 a 100 solcitos. Muy aparte del descuento del 25% y las promociones, campaña y todo lo que hay en ese momento. ¿Se dan cuenta? Y tú dices, ah, me hizo este descuento de 100 soles. ¡Qué increíble! Pero yo no quiero pagar nada, Lesslie, me dices, ¿no? Yo quiero que todo mi pedido me haga gracias. ¡Genial, te digo! Entonces, ¿qué tienes que hacer? Sigue invitando. Supongamos que la primera personita que invitaste comenzó a invitar a 6 más, ¿no es cierto? Esto es un ejemplo de 6 personas, pero generalmente podemos invitar a menos como también podemos invitar a más. Pero pongamos 6, ¿ok? Y cada uno de tus amigos que tú invitaste también invitaron a 6 personas, ¿ok? Y cada uno se hizo 600 puntos más el suyo para que le puedan hacer el descuento a la compañía, sería 700 puntos. Entonces, cada persona que esté invitada se hizo 700 puntos. Entonces, 6 personas por 700 puntos son 4,300 puntos. 4,300 más el tuyo, 4,300 puntos. Te pone un nivel de 15%. Entonces, como 15% la compañía te genera un cheque de gerencia entre 600 y 900 soles. En realidad, a partir del 9% ya te comienza a pagar en cheque de gerencia. Pero como 15% te paga entre 600 a 900 soles cada 21 días. Ya ayudaría de pronto algo en casita, ¿verdad? Ya generaría de pronto un gastito o algún bustito por ahí, ¿verdad? Pero eso no queda ahí. Eso no queda ahí. Supongamos que la primera personita se quedó ahí muy contenta con su descuento de 100 solcitos. Perfecto, su 6%. Listo, igual a otra personita, igual con su descuento de 100 solcitos, 25%. Listo. Sin embargo, la otra persona decidió crecer, decidió disparar, decidió crecer muchísimo más. Igual a otra persona, y se hace 15%. Igual a otra personita se contagió y decidió crecer y comenzó a generar ya sus cheques. Genial. Entonces, la otra personita, bueno, se quedó igual porque todos crecen, como te digo, a su ritmo, igual a otra. Listo. También no se olviden que dentro de su equipo van a tener personas que bundan y consuman. Ellos de pronto no crecerán en red, pero sí te suman en lo que es en puntos y también lo que es incentivo monetario. Además, tú creces en forma lateral, o sea, todas las personas que tú invites directamente y en profundidad hasta el infinito y más allá. ¿Ok? Entonces, tú comienzas a sumar el primeros 700, 700, 4,300, 4,300, 700, 700. ¿Cuánto tenías que hacer tú para que la compañía te pague? Solamente 100 puntitos. Entonces, te pone un nivel de, con 11,500 puntos, de 21%. Como 21% de la compañía te paga un cheque, a partir de un cheque de 2,200 a 2,500 soles cada 21 días. Eso es como decir, tres sueldos en dos meses, ¿se dan cuenta? Tres sueldos en dos meses. Si ustedes lo sacan a cuenta mensualmente, sale un promedio de 3,200, 3,300, 3,400 soles mensuales. Es casi el sueldo de un profesional. Ya se establecería un poquito más lo que es la economía de la casa. Muy aparte de lo que están haciendo, ¿verdad? Ustedes de pronto están trabajando. Cuando la compañía te detecta que eres una persona que está en crecimiento, que le estás poniendo mucho, mucho punch y mucha garra en esto, entonces, y te logras mantener 8 catálogos seguidos, como 21%, la compañía te paga, te regala, mejor dicho, un bono de 1,000 dólares. Muy aparte de tu sueldo, tu sueldo como 21%, muy aparte del 25%, ¿ok? Cuando ya, ¿perdó? Cuando logras, ¿pueden apagar sus audios, por favor? Por favor. Ok. Cuando la compañía te detecta que tú estás formando ahora 2,21%, la compañía te regala un bono de 2,000 dólares. 2,000 dólares. Cuando logras formar 3,21, 3,000 dólares. 4,000, 5,000. Cuando logras tener dentro de tu equipo 6,21%, la compañía te convierte en un diamante. Un diamante, además que se gana los 6,000 dólares, está generando un promedio de 14,000 soles como mínimo, chicos. 14,000 soles. Para algunos, esto es la libertad financiera. Yo no sé cuál será su meta, cuál será la libertad financiera. Depende, no sé cuál será su estilo de vida cada uno. Cada vida es distinta, cada mundo es distinto. Pero yo creo que 14,000 soles vendría bastante bien para todos y creo que habría unos gasitos para hacer muchísimas cosas, para viajar, aportar un negocio, para hacer miles de cosas, ¿verdad? Y esta oportunidad te la ha dado Oriflame justamente. Y hace poco acaba de llegar justamente un joven de 26 años a este título. Bueno, en sí, dos jóvenes, uno de 26, 26, 27, y el otro que está con 34 años. Han llegado diamante. Ellos se pueden decir que ya tienen la libertad financiera. El primer joven, su primer cheque fue de 15,800 soles. Uno dirá, y es un joven ingeniero de sistema. Uno era, pero el catálogo, esto, ¿qué es lo otro? No, él simplemente vio lo que es este negocio. Vendió la idea del negocio, más nada más. Y acá es enfocarse lo que es esto, es el network marketing, chicos. Esta es una tabla de incentivo monetario. En la parte superior, el primer cuadro, está justamente lo que son de 3 al 21%. Y ahí está lo que es el incentivo monetario según el puntaje que tenga. En el cuadro de abajo están los niveles superiores, donde ya empiezan las bonificaciones y al lado están sus sueldos. Acá, chicos, no son las bonificaciones, sino también califican lo que son viajes nacionales como internacionales. Y otras cositas más que Oriflame siempre nos dispara engriendo. Pero ustedes no necesitan saber marketing, liderazgo. Acá les enseñamos de cero. Acá con las aplicaciones que tenemos, con las herramientas justamente virtuales, que ahora se da por medio de Zoom, de Facebook, de nuestras páginas, justamente Oriflame te presenta una oportunidad que lo puedas manejar de la mejor forma. Justamente, uno dirá de pronto, pero yo no sé, crema, yo no sé, de pronto un producto. Acá te enseñamos todo.